Bienvenidos a una nueva edición de Info11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La escuela del nivel primario Shichilo celebró el egreso de la primera comisión del séptimo grado con un acto académico colmado de emoción. Durante el acontecimiento estuvo presente Shichilo, el personaje de la novela que le dio el nombre a la institución educativa de la Mutual de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, el cuento tiene mucho de real porque cuando este chico era muy chico, entonces entre cuatro o cinco años, estaba un día llorando porque había perdido la plata que le dio la madre para que compre azúcar. Entonces yo le dije, no, no te preocupes, ya te lo voy a solucionar. Entonces me fui a casa, saqué azúcar del que teníamos nosotros guardado y le di a él. Entonces al día siguiente viene y me trae un pedazo de tortilla que recompensa por lo que yo le había dado. Y cuando le invitaba a comer porque veía que tenía hambre, me dice, no, 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 no voy a comer. Pero ¿por qué? Coma mi amigo. No, no voy a comer. Pero ¿por qué no va a comer? Porque es la primera vez que le robo a mi madre. La reflexión moral, bueno, ¿cómo te puedo decir? No es algo maravilloso. No, no, no te podría describir con palabras porque haber leído el libro, cuando lo leí, por primera vez que él me lo presentó al libro, no podía creer en las cosas, en las letras que dice. Cuando él escribió que estaba sentado abajo en Algarrobo, un niño llorando y haciendo un pocito con el dedo en las tierras, bueno, es algo maravilloso que ha nacido de él. He nacido en el campo, en medio a las tierras, en medio al polvo maderal, en medio al saliste, como cualquier otro chico con los pies descalzos, jugando unas pelotas de trapo, todas esas cosas. Me he criado así, bueno, la verdad, para mí en lo moral es algo maravilloso. Desde la Secretaría Académica de la UNCE se desarrolló el primer curso de capacitación en gestión universitaria, destinado a delegados del interior del país. Los beneficiarios de la jornada se vincularon con la universidad durante el desarrollo de las ferias universitarias del ciclo lectivo 2014, llevadas a cabo en diversas localidades de la provincia. Un poco la idea es fortalecer los vínculos que tenemos con el interior de la provincia, que es un vínculo que ya lo hemos iniciado a partir de las ferias universitarias, pero la idea es dar continuidad, profundizando los lazos y además definiendo líneas de acción específicas para trabajar con ellos de acuerdo a las necesidades de su comunidad. ¡Gracias!